Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí Enviados de Cristo, tocando románticamente Esta enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy solo, que todo siento Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiado porque tengo fe El que me acompaña, con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham La que me levanta y me hace gritar Y cantar, que tú eres más fuerte Que mi enfermedad, mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Y en las enfermedades Y en mi soledad Tú eres más fuerte Eres más fuerte Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña, con la que venceré La fe que me ayuda, con la que venceré Para conquistar, para mil batallas Poder derribar, y cantar Que tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad, mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Y en las tempestades Y en mi soledad Tú eres más fuerte Y es que tú me enseñaste A no tener miedo A confiar en ti, Jesús Tú me mostraste Que todo lo puedo Si te tengo a ti Con sentimiento Adorándote Toda mi vida, toda mi vida Y desde el estado de Pagre Alabando a Jesucristo Hoy le doy mi alma Vida y corazón La estación de la unción Music Studio Enviados De Cristo